Bueno, buenas tardes, os tomaré unos minutitos de vuestra atención, simplemente porque hoy se realiza el Día Internacional de Acciones para conmemorar a Vanessa Campos. Básicamente esto es un llamado a las autoridades francesas, al Ministerio de Justicia francés y a la alcaldesa de París, Ana Hidalgo. Vanessa Campos era una trabajadora transexual de origen peruano. Ella vivió y trabajó como trabajadora sexual en Francia durante dos años. El trabajo sexual le permitió vivir mientras ayudaba a su familia en Perú. Vanessa fue asesinada mientras una banda de hombres intentaba robar a un cliente. El crimen fue cometido con una pistola policial. Cinco hombres han sido arrestados y los procedimientos judiciales se llevarán a cabo este mes. Las personas trans, las trabajadoras sexuales y sus organizaciones, hemos venido solicitando cambios sociales y políticos radicales para terminar con la violencia contra nuestras comunidades. Sin embargo, si bien se han logrado algunos avances para la comunidad LGBT, las trabajadoras sexuales y trans más vulnerables, seguimos corriendo un riesgo extremo de discriminación, estigma y violencia. En Francia, a pesar de las advertencias de las trabajadoras sexuales LGBT, trans, organismos que combaten el VIH, la salud y las organizaciones de derechos humanos, las leyes sobre el trabajo sexual cambiaron en el 2016. Se estableció el llamado modelo sueco, que penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales, conservando todas las multas que penalizan a las trabajadoras del sexo y otras formas legales de opresión. En abril de 2018, Médicos del Mundo, Francia, publicó una investigación sobre el impacto de la nueva ley que mostraba que el 63% de las personas que ejercen el trabajo sexual han experimentado un deterioro en sus condiciones de vida, más aislamiento y más estrés. 42% de las trabajadoras sexuales están más expuestas a la violencia y el 70% de las personas que ejercen el trabajo sexual no observan ninguna mejora en sus relaciones con la policía. Las trabajadoras sexuales más marginadas, incluidas las trabajadoras sexuales transmigrantes, como Vanessa, son las más afectadas por esta ley, que también se pretende implantar en España por un gobierno supuestamente feminista. Además, las leyes y políticas de racismo y anti-migración tienen un fuerte impacto en la capacidad de los migrantes para denunciar delitos y acceder a la justicia. Las trabajadoras sexuales migrantes en Francia han visto empeorar sus condiciones de vida y de trabajo y a menudo no pueden acceder a la documentación, incluso en casos de explotación y tráfico severo. Nuestro trabajo no es violencia por naturaleza. Lo que lo convierte en violento y peligroso es la falta de reconocimiento por parte de las instituciones que, sin embargo, no dudan en integrarlo al Producto Interno Bruto para que las cuentas les cuadren. No queremos que Vanessa sea una cifra más. Exigimos a las autoridades correspondientes que se haga justicia y su asesinato no quede impune. Como trabajadoras sexuales organizadas en todo el mundo, exigimos poner fin a la violencia contra las personas trans, migrantes y trabajadoras sexuales, eliminar la criminalización de los clientes y despenalizar el trabajo sexual y apoyar la regularización de los migrantes y el acceso al trabajo y la justicia. Muchas gracias. ¡Justicia por Vanessa! ¡Justicia por Vanessa! ¡Justicia por Vanessa! ¡Justicia por Vanessa! ¡Buenos días! Vamos a pasaros algo muy cortito, un vídeo que ha hecho una compañera que pertenece al colectivo de Taira y que nos gustaría que pudierais ver. Porque realmente hay personas que sí realmente están haciendo cosas ahí en la sombra y para que veáis los apoyos que estamos teniendo. Todas tienen derecho a sindicarse. Artículo 28 de la Constitución Española. 21 de septiembre, 12 horas. Agradecemos a COGAM que nos haya dejado este espacio. Nosotras siempre desde el activismo hemos abogado por la colaboración, por crear redes, por estar siempre al lado de las personas que peor lo pasan en la sociedad y eso se transmite y se traduce muchas veces en estos pequeños detalles que al final acaban siendo grandes aportaciones como es el que nos hayan dejado esta sala. Así que sin más dilación, vamos a lo que vamos. ¡Buen día! ¡Egunón! ¡Bos días! ¡Buenos días! Os damos la bienvenida a todas, a todes y a todos por estar hoy aquí acompañándonos en un día tan especial en el que estamos cambiando el panorama de los derechos humanos de este país. Algunas personas están o estarán vinculadas en algún momento de su vida laboralmente al trabajo sexual. Esto es así. Nos guste oírlo o no. El sindicato Otras es claramente feminista y en adelante hablaremos mucho en femenino. Durante toda la historia de la humanidad las mujeres hemos tenido que sentirnos integradas, representadas cuando se habla en masculino. Bueno, seguro que pueden hacer un esfuerzo todas las personas que nos escuchan hoy para sentirse representadas y no estar teniendo que cambiar de género constantemente. A raíz de los comentarios vertidos en estas últimas semanas sobre nuestra vinculación a la patronal o incluso yendo más allá a la posible participación de las personas que hemos fundado con la mejor de nuestras intenciones, el sindicato Otras, en posibles delitos tipificados por el Código Penal, no cabe más que decir que aquí estamos, que somos personas facilísimas de encontrar porque nos movemos en redes sociales con nuestros nombres tanto artísticos como reales, pero es que además somos muy fáciles de encontrar, hoy estamos aquí, ¿saben nuestros nombres? ¿saben dónde vivimos? Si fuese cierto que somos delincuentes deberían dejar de decir lo que para ellos es obvio y actuar. Miren, respetamos la legalidad y por supuesto respetamos lo suficiente a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como para saber que ellos no permitirían que siguiésemos en libertad si tuviésemos que estar en la cárcel. Lo consideren oportuno un partido político, unas ministras o un gobierno entero. Nosotras, la gran mayoría de nosotras, provenimos del activismo pro derechos. Estos nos afectan directamente. Conocemos el trabajo sexual en primera persona y nos movemos en ámbitos distintos dentro de él. Sin embargo, siempre hemos estado y estaremos confrontadas contra quienes trafican, tratan y explotan a personas en el marco del trabajo sexual, la industria textil, la agricultura, el servicio doméstico o en cualquier otro ámbito legal. Somos personas trabajadoras que venimos a exigir nuestros derechos, denegados durante tanto tiempo por el moralismo imperante de una supuesta izquierda que está más preocupada por mirarse el ombligo que por recordar por qué, una vez que las personas que hoy la conforman quisieron dedicarse a la política en defensa de las personas más desprotegidas de esta sociedad. A las trabajadoras sexuales nos han atacado en las calles de nuestras ciudades con ordenanzas municipales que nos han hecho más vulnerables, impidiendo a las compañeras una mejor organización y mermando la posibilidad de pactar con calma con sus clientes. Por otra parte, la ley Mordaza está siendo el pretexto perfecto donde se esconden el gobierno y los ayuntamientos para perseguir a las mujeres migrantes, privándolas de una nueva oportunidad para sus vidas y de mejorar social y económicamente. El Estado siempre preocupándose de las mujeres más débiles. Modo irónico, obviamente. Se vulneran todos los derechos laborales de las personas, principalmente mujeres, pero también hombres, que ejercen trabajo sexual en locales, pisos, clubes de alterne, pip shows, salas de striptease, salones de masajes y otros espacios cerrados donde se da una relación laboral entre empresa y trabajadora, pero es esta última, la trabajadora, la única que tiene obligaciones. Es decir, a día de hoy el escenario beneficia claramente al empresariado. Cuando hablamos de trabajo sexual lo hacemos de forma deliberada y sabemos de qué hablamos. Mucha gente identifica únicamente como trabajadora sexual a la prostituta, sin embargo, el trabajo sexual es amplio tal como os estamos describiendo. No se puede obviar a las personas que ejercen como actrices y actores en el porno y que lo están dignificando aportando posiciones feministas y que se niegan a seguir soportando abusos de la industria. Hablamos también de las masajistas tántricas o las telefonistas eróticas, al igual que de las personas que tras una webcam también sufren los abusos laborales de una industria patriarcal. Hablamos de miles de personas en un país democrático carentes de derechos porque al Estado no le importamos en absoluto. Intentan que no creemos un sindicato, pero no han tenido demasiados problemas en dejar que la patronal se asocie y haga lobby. Que las personas que ejercemos trabajo sexual seamos explotadas laboralmente con el beneplácito de quienes pueden impedirlo y no lo hacen. Cuando les hemos plantado cara y les hemos dicho yo me ocupo, han clamado al cielo. Es lamentable y demuestra una falta de conocimiento y de rigor el hecho de que se vincule a este colectivo de trabajadoras al mundo del empresariado, cuando no directamente nos acusan de proxenetismo. Lo hacen políticos que carecen del más mínimo conocimiento sobre trabajo sexual llegando a decir que es ilícito pero que no se molestan en atendernos para escuchar nuestras demandas. Y les sorprende que montemos un sindicato. ¿De verdad? Tal vez esperaban que nos quedásemos sentadas en un rincón llorando nuestra suerte pero lo lamentamos les hemos salido guerreras ni le hemos colado un gol a una ministra ni nos han ilegalizado ni pueden hacerlo en base a la legalidad y ateniéndose a las reglas del juego legal que no es lo mismo que el juego moral. No somos unas muñecas de trapo que pueden usar y tirar a su antojo ni de políticos que desconocen el propio sistema jurídico de nuestro país o más lamentable aún el sistema de trabajo de su propio ministerio ni de la prensa partidaria. Desde aquí queremos dar nuestro reconocimiento a la exdirectora general de trabajo Concepción Pascual cesada por hacer su labor y atenerse a las leyes vigentes Por mucho que lo digan y repitan las trabajadoras y trabajadores sexuales no tenemos nada que ver con la trata y el tráfico de seres humanos Tal vez deberían revisar en qué y dónde va el dinero que se entrega a organizaciones que se supone que sí luchan contra esta lacra y por supuesto darle un giro de 180 grados a los procedimientos y a las personas que llevan años gestionando estos temas delicados y dolorosos y que sin embargo los resultados son a todas luces según sus propias fuentes nefastos y crecientes. Cuando algo no funciona obviamente hay que cambiarlo. Sin embargo no habrá menos trata porque se pretenda terminar con los pocos derechos que tenemos como no se ha terminado en Suecia Francia o Noruega por ejemplo. Basta con hacer una simple búsqueda en internet para saber que esto no es así. Peor aún es ver cómo se sanciona criminaliza estigmatiza y margina especialmente a las mujeres a las que se les niega su propia capacidad de agencia y el cuidado de sus hijos. El documental francés Allí donde no existen las putas emitido por televisión española cuenta perfectamente como el abolicionismo se ha transformado en un vamos a la caza de la puta. El país entero con sus instituciones sociales y jurídicas ejercen violencia institucional contra las mujeres que ejercen trabajo sexual por cuenta propia y les niega la capacidad de agencia a las propias mujeres sobre su vida su sexualidad su maternidad simplemente por el trabajo que han elegido. En otras vamos a ser muy rigurosas con el tratamiento que se haga de nuestra labor. Podremos hacerlo bien mal regular o tal vez peor pero ni hemos cometido ni vamos a incurrir en delito alguno. No estamos seguras que muchas de las personas que nos están criticando en estas últimas semanas puedan decir con tanta claridad lo que estamos diciendo nosotras ahora mismo. Recuérdenlo porque es importante no olvidar a quién calumnia y cuáles son sus motivaciones. Cabría preguntarse a poco que la curiosidad motive tu inteligencia por qué causa tanto revuelo que un colectivo de personas que han estado sufriendo durante buena parte de su historia todo tipo de represiones y marginación desean unirse para sindicarse y luchar contra la patronal y sus abusos contra la falta de contratos en el sector que aseguren cotizar en la seguridad social cuando se trabaja para terceros y dar a conocer a todas nuestras compañeras del sector cuáles son realmente sus derechos y sus obligaciones como trabajadoras. Por último queremos hacer especial hincapié en el papel que los sectores abolicionistas han tenido en estos últimos años a nivel mundial porque no hay que olvidarse de que es un lobby que lucha principalmente por y para que nuestros derechos nunca sean una realidad y no les parece un tanto sorprendente que un sector que se autoproclama feminista radical se atrinchere en la raíz del feminismo cuando en realidad la principal esencia del feminismo es luchar por la igualdad de todos los seres humanos no comprendemos el rancio feminismo abolicionista no le entendemos creemos que hay muchas maneras de hacer feminismo creemos que hay muchos feminismos pero también creemos que el feminismo tiene que estar unido y que no se puede luchar contra los derechos de unas mujeres que están criminalizadas y que están estigmatizadas los derechos laborales tienen que ser para todas para nosotras es tan nocivo el feminismo abolicionista como la propia patronal que explota a sus trabajadoras y trabajadores casualmente ninguno de ellos quiere que nos reafirmemos nos empoderemos nos unamos y nos indiquemos y nosotras no dejamos de preguntarnos por qué coinciden en tantas formas de denigrarnos como seres humanos en general y como mujeres en particular tanto el abolicionismo como la patronal en otras las personas cis y trans tienen su espacio porque gracias a ellas ellas y ellos se ha podido construir con el esfuerzo de personas y mucho más allá de lo que la gente quiere ver y pretende delimitar nosotras somos inclusivas porque no entendemos la vida de otro modo somos un sindicato no pequeño enano pero grande en redes personales grande en colaboraciones grande en ideas con los apoyos de las principales asociaciones pro sex en el mundo entero nos hemos sentido más arropadas y se ha valorado mucho más nuestro proyecto fuera de nuestras fronteras que en nuestro propio país pero parece que esta es la tónica de esta nación nuestra donde el arrojo se calumnia la lucha se critica y el esfuerzo se infravalora seguimos porque no hay errores ni de fondo ni de forma seguimos porque sabemos qué terreno pisamos como trabajadoras sexuales lo conocemos bien seguimos porque somos unas currantas incansables y porque hay mucho trabajo que hacer y muchas personas que exigen sus derechos tras este proyecto que hoy presentamos y lucharemos todas juntas para conseguirlo porque los derechos son de todas y porque trabajo sexual es trabajo bueno ahora le cederemos la palabra a nuestro compañero Juan Juan es un compañero trabajador sexual migrante originario de Colombia está radicando actualmente en París es integrante del sindicato Estras del sindicato de trabajo sexual de Francia y bueno te cedo los micrófonos compañero expláyate que tienes toda la prensa aquí vamos a explayarnos muchas gracias a todos y todas por esta presencia hoy acá y por la invitación para el sindicato de trabajo sexual francés es muy importante esto que está sucediendo en España porque es la segunda experiencia a nivel europeo de conformación de un sindicato de nosotros y nosotras las trabajadoras sexuales yo hablo también en femenino como tú quieras y bueno primero que todo recordar que estamos frente a una situación de violencia en este momento no solamente en España sino en el ámbito europeo y en el ámbito mundial lo que está pasando internacionalmente en contra de las trabajadoras sexuales es muy fuerte tenemos la experiencia de esta fosta en los Estados Unidos que es un modelo totalmente prohibicionista donde incluso las páginas de internet o incluso la pornografía está siendo penalizada tenemos la ley de abolición tenemos el modelo abolicionista que está en este momento en Suecia y que fue copiado por Francia desde el año 2016 mediante una ley de penalización de clientes que lo único que ha arrojado son situaciones de violencia y de precarización para nosotras es decir han aumentado las situaciones de violencia se ha desbalanceado el nivel de equilibrio entre el cliente y nosotras es decir el cliente al haberse penalizado al haberse buscado por la policía ahora nos paga lo que él quiera el cliente al haberse penalizado también hace una negociación del preservativo lo cual ha elevado la infección por VVH y por las infecciones de transmisión sexual nosotros no vemos al cliente como un enemigo nuestros clientes no son nuestros enemigos nuestros enemigos son los falsos clientes nuestros enemigos es el feminismo abolicionista institucional que se está instaurando no solamente en España sino en el mundo y nos está condenando a situaciones trágicas de violencia cabe resaltar que este estudio del cual habló la compañera Sabrina que fue financiado por médicos del mundo en Francia que además hay que resaltar que médicos del mundo en Francia y a nivel mundial ha sido pro derecho de nosotras las trabajadoras sexuales aquí en España es de corte abolicionista no, no en Baleares también lo cual llama mucho la atención porque siendo una institución que ha estado siempre trabajando por el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo sea de corte abolicionista bueno nos llama mucho la atención desde Francia nos llama mucho la atención también desde Francia a nosotros y a nosotras que el sindicato haya sido anulado desde la presidencia y que no nos reconozcan el derecho a sindicalizarnos no ha sido anulado si pretenda ser anulado pretenda ser anulado pretenda ser anulado y que no se nos quiera reconocer nuestro derecho a sindicalizarnos la muerte es el principal factor del cual estamos siendo víctimas el 16 de agosto como venimos de decirlo tuvimos una víctima más que fue Vanessa Campos la semana pasada tuvimos otra víctima más no de muerte pero sí una violencia muy fuerte también transmigrante y eso sigue aumentando y sigue aumentando gracias a esas leyes de corte abolicionista que nos están destruyendo y nos están precarizando cada vez más nuestras vidas esto no es solamente una cuestión de nosotros y nosotros los inmigrantes es una cuestión también de las personas con nacionales en Francia también tenemos casos de mujeres francesas compañeras que están siendo violentadas por esas bandas de falsos clientes que llegan a buscarnos ¿por qué? porque nosotras somos una de las últimas profesiones que guarda dinero en el bolsillo ahora todo está mediatizado a través de las tarjetas y nosotras sí tenemos dinero en especie y eso nos hace vulnerables ¿quiénes son los explotadores? ¿a quién llamamos explotador? porque parece muy amplio pareciera que nosotras entre nosotras mismas somos explotadoras estamos penalizando incluso nuestras redes de apoyo si yo presto mi apartamento para que un compañero o una compañera haga su trabajo y es pillado por la policía seguramente va a ser penalizado su cliente y seguramente voy a ser penalizado yo y el propietario de mi apartamento ¿quién es el explotador? tenemos que ponerle nombre al explotador ¿es el traficante o la traficante? ¿quiénes son realmente los explotadores? porque nosotras somos una red de apoyo entre nosotras nosotras no nos estamos explotando incluso eso también margina el nivel de denuncia si somos violentadas en nuestros espacios de trabajo sea en la calle en el bosque o en la casa y si pretendemos ir a hacer una denuncia ante las autoridades lo primero que tenemos es una respuesta una respuesta donde nos dicen ustedes son inmigrantes devuélvanse para su país no tienen nada que estar haciendo acá y mucho menos venir a por el problema porque ustedes son putas y lo segundo en el caso en que nosotras pongamos la denuncia seguramente va a ser penalizado nuestro propietario o nuestra persona más cercana como explotación por explotación cabe mencionar que estamos apoyándonos todas porque esto es una lucha que no es nueva es una lucha que tiene muchos años pero la revolución puta es nueva y nos tienen miedo porque estamos organizadas nos tienen miedo porque nos ven coherentes porque tienen la imagen de que nosotras somos impultas de que somos sucias de que no somos dueñas de nuestro cuerpo de que somos violentadas y aquí todas las que estamos acá y seguramente las que están allá viéndonos compañeras todas hacemos trabajo sexual nosotras no somos violentadas nosotras no somos víctimas de ningún tipo de violencia la violencia la violencia la ejerce el estado a través de leyes dispositivos sociales y políticas públicas que no nos reconocen como entes capaces de tomar decisiones y como personas seguras de nuestras decisiones y de nuestras condiciones de trabajo quiero agradecer mucho por el espacio que me dan porque las putas unidas jamás abolidas ¡Gracias! Bueno pasamos a la parte más esperada por todos los compañeros de la prensa por favor os vamos a pedir que como en el colegio levanten la manita os presentéis nombre y medio por favor y ya os haremos iré dando paso ¿sí? Hola, quizás soy Pana Masteban del Confidencial Concha tengo una pregunta para ti sobre todo porque eres la que lo has explicado tú has afirmado claramente que en referencia a las declaraciones que hizo la ministra de Trabajo cuando se conoció vuestro sindicato no le hemos colado un gol a la ministra ni nos han ilegalizado quería saber si podías explicar un poco más este tecnicismo jurídico si de alguna manera habéis tenido alguna llamada o algún contacto del gobierno intentando trasladaros que buscaban la fórmula de ilegalizaros y si podéis afirmar en este momento que no se han ilegalizado porque ya tenéis un CIF ya estáis constituidas legalmente como sindicato pues la verdad es que estamos constituidas como sindicato tenemos nuestro CIF desde el día lunes pasado por lo tanto nuestro sindicato sigue en marcha seguimos trabajando hubiera sido una estupidez por nuestra parte organizar todo esto montar todo este trabajo más las dos jornadas de trabajo que hemos estado a full durante 10 horas reunidas tirando adelante todos los proyectos y organizando todo a nivel nacional si estuviéramos ilegalizadas una cosa es lo que alguien sin un conocimiento estricto de la ley y del funcionamiento de su propio ministerio dice en una jerga futbolística y otra es la realidad del momento y la realidad del momento es que estamos aquí estamos constituidas estamos trabajando y vamos a seguir en ello no hay defecto ni de forma de difondo nos han puesto en contacto con vosotros el gobierno si no ni siquiera han tenido la bondad de reunirse con nosotras estos días para bueno pues para poder hablar hemos estado en Madrid llevamos en Madrid desde el martes hoy es viernes por supuesto les hemos mandado a todos los grupos políticos el mismo correo instándoles a reunirse con nosotras pero deben estar haciendo cosas como los catalanes y nosotros somos de Barcelona una aclaración para las compañeras de la prensa también no solamente Concha puede contestar preguntas tenemos también aquí la presencia de Evelyn Rochelle que es la compañera que está está con un litigio en el club donde trabajó 15 años también en el club flowers la compañera Iris de Afemtras que son las compañeras que trabajan en el polígono de Villaverde para que luego digan que no las que estaban pobres que no pueden hablar están aquí hablando están parte del sindicato todas somos todos hacemos el mismo trabajo y si no no somos las que no queremos hablar sino somos las que no nos quieren escuchar la compañera Kali Sudra es performer de actriz porno y la compañera Neque Necro que también es bastante conocida en redes sociales a tu izquierda y a mi izquierda tenemos al compañero Luigi que también ejerce en el polígono de Villaverde y también colectivo de Afemtras Hola ¿qué tal? Soy Diana de Aventura de la televisión española quería saber ¿cuántas personas han sindicado o cuántas personas pensáis que se van a sindicar estos días os habrán dicho y se han recibido alguna invitación de la audiencia o de la abogacía de la audiencia no he oído la última la última se han recibido ya la invitación vamos a ver sindicadas no tenemos a ninguna nos estamos presentando hoy hoy sería una estupidez decir que tenemos no sé cuántas sindicadas no pero sí tenemos una lista de espera una lista de espera considerable ahora poder decirnos somos 10 sindicadas pues no es una memez porque nos estamos nos estamos presentando y además es mentira por lo tanto justo ayer por la tarde a última hora estábamos hablando de de cómo estructuraríamos las hojas de afiliación y tal o sea claro que no no tenemos afiliadas pero sí hay una lista de espera ¿y la estimación no es que lo que pasa es que individualmente muchas de nosotras las sobre todo las que hemos hemos salido en los medios recientemente en las últimas semanas hemos recibido llamadas personales de cómo hago para sindicarme cómo hago para entrar yo quiero yo quiero no te podría dar una cifra estimada porque yo pierdo la cuenta y entre con estos días han sido una locura pero te puedo asegurar que hay bastante bastante interés de la parte de las compañeras que nunca ni siquiera habían pensado en formar parte de algo así si hayas recibido alguna citación ayer llegó una citación de la audiencia nacional sí pues creo que es el 14 de noviembre así que bueno ahí nos veremos estamos encantadas de hecho estamos encantadas ha sido algo que llevábamos días esperando hay quien clama por ahí que interpuso y tal y no le ha llegado nada y no se sabe nada bueno pues nosotras sí lo sabemos y estaremos encantadas de defender nuestro proyecto ya nos veis estamos muy tranquilas estamos muy convencidas de lo que estamos haciendo no tenemos nada que esconder y estamos felicísimas de poder ir a la audiencia nacional y explicar las cosas tal y como son allá atrás hola soy Erika Montañez del periódico ABC por recoger un poco el testigo de la compañera a mí me gustaría saber vuestra fotografía de la prostitución exactamente en España porque se habla mucho de números de datos de trabajadoras sexuales voluntarias y no voluntarias me gustaría saber un poco no el número de sindicadas como comentabais que hay lista de espera sino si tenéis datos vosotras o una estimación de cuántas trabajadoras sexuales lo hacen por voluntad y cuántas no porque ya digo que se barajan muchos datos y de distintas asociaciones también quería preguntaros si me dejáis el compañero Juan ha hablado de que esta es la segunda experiencia de sindicación en Europa entiendo que la primera es la francesa habéis hablado también de la sueca no sé cómo está exactamente ese tema y si os parece bien que la compañera de Flowers nos contará someramente su conflicto con el empresario porque al final queremos saber también la otra parte cómo reacciona el empresario qué hace en estos casos vamos por si quieres si quieres Juan contesta bueno esta es la segunda experiencia de sindicalización del trabajo sexual en Europa la primera fue el sindicato de trabajo sexual de Francia el Estras que nace en el año 2009 con el mismo afán con el que nace otra si es que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo y que nosotros entremos a ser reconocidos y ser reconocidas como parte de la clase trabajadora que eso es lo más importante y perdóname ¿cuántas personas sois en Francia? en este momento somos más de 2.000 personas sindicadas dependiendo y eso incluye todo tipo de modalidades de la industria del sexo no solamente trabajadoras sexuales sino también personas que hacen pornografía personas que hacen el teletra teletra que definitivamente son ámbitos del trabajo sexual todo hace parte del trabajo sexual y realmente somos un buen número de personas sindicadas lo que nos permite contar con una red de apoyo que eso es básicamente lo que nosotros queremos nosotros somos una red de apoyo nosotras somos una red de apoyo para nosotras donde tenemos ejercicios como un seguro médico para nosotras las personas que hacemos trabajo sexual que sale mucho más barato si es colectivo tenemos un programa de protección de violencias para las personas que hacemos trabajo sexual porque somos repito somos víctimas de mucho tipo de violencias y no de nuestros clientes como lo quieren hacer ver sino de grupos organizados y de falsos clientes que como repito saben que nosotras somos una de las últimas profesiones que guardamos dinero en el bolsillo en el closet en el colchón y nos ven como un un blanco fácil entonces hay un programa de protección de violencias donde además nos acompaña vuelvo y digo médicos del mundo tenemos también un programa de autodefensa porque nosotras nos sabemos defender muy bien y nos defendemos no solamente con la palabra sino también con la fuerza y estamos haciendo todo lo posible por cada vez organizarnos más y defendernos mucho mejor tenemos un programa también donde se promueve lo artístico y lo performático porque somos muy buenas artistas somos excelentes artistas grandes actrices grandes actrices y hacemos hacemos muy mucha muy buena variedad de arte entonces hacemos también todo un ejercicio de cambio de imaginarios mediante el arte y las acciones performáticas de hecho haciendo un inciso con eso hay un un proyecto europeo que tenemos aquí a una de las personas responsables haremos en seis países diferentes que son España Francia Noruega Macedonia y Ucrania y Noruega películas independientes de cada de cada país y este año se organizará se juntará todo eso y se hará una una euro movie completa de un largometraje hecho completamente por trabajadoras sexuales dirigido por compañeras que saben de cine saben de arte saben de escribir guiones o sea que esa imagen de que estoy aquí en esto porque no sé hacer nada más no es no es tal cual basta de reproducir eso en los medios y nosotras mismas vamos a empezar a cambiar esas narrativas de que somos mujeres muy creativas somos mujeres con muchos talentos mujeres que hacemos cine mujeres que hacemos radio y que resulta que nuestra mayor fuente de ingresos es el trabajo sexual doy paso a la compañera Evelyn para que yo quería cerrar con algo también tenemos un programa de acompañamiento jurídico para las compañeras que lo requieran sobre todo también con el tema de regularización de documentos y el acceso a los derechos tenemos en este momento una respuesta recurrente por parte de algunas prefecturas en Francia y es que por ejemplo muchas de nosotras algunas de nosotras estamos solicitando asilo por razones de salud en algunos casos por VIH y las respuestas que nos están dando en la prefectura a raíz de la ley de penalización de clientes y de la ley de trata y la ley de inmigración es ustedes en sus países de América Latina cuentan con unos buenos sistemas de salud y unos buenos medicamentos y nosotros les recordamos a las prefecturas que nosotras las putas les recordamos a las prefecturas que en nuestros países de América Latina muchas veces ni siquiera la salud es reconocida como derecho y los medicamentos que recibimos las personas que vivimos con VIH son medicamentos de primera generación cuando aquí ya vamos en quinta generación lo que quiere decir que nos reenvían a la muerte y nos reenvían a la muerte también porque los niveles de discriminación y estigma en contra de las personas transgénero LGBT y sobre todo contra las personas trabajadoras del sexo son muy fuertes en nuestros países y seguramente nos están reenviando a la muerte con eso quería doy paso a la compañera formúlame nuevamente la pregunta por favor quería que nos contaras un poco tu caso tu conflicto bueno mi conflicto empezó cuando gracias mi conflicto empezó cuando intentamos negociar con el dueño para mejorar nuestras condiciones de vida porque la persona quería más de nosotras ¿no? ¿qué hicimos? una huelga con esta huelga pues conseguí que me votaran perdí mi trabajo en fin ¿hubo una denuncia? sí perdimos esa denuncia también ¿está recurrida? también seguimos peleando seguimos esperando que reconozcan que hay una relación laboral entre el empresario y las trabajadoras hay una relación laboral porque controlan mi horario de comida mi horario de dormida mi horario de ir al baño etcétera entonces seguimos esperando que los jueces encuentren relación laboral y ahora precisamente para esto tenemos el el sindicato para ayudar a tener más fuerza en todas estas reivindicaciones que no son las que Evelyn ha sido la única valiente que se ha que se ha puesto ha puesto la cara y ha puesto en la palestra esta situación pero es una situación que se da muchísimo y no es que sea trata tráfico son unas condiciones laborales de pena y desastrosas con respecto a tu otra pregunta sobre las cifras ni siquiera el estado tiene unas cifras fiable o sea nosotras tenemos la experiencia del día a día yo en lo particular llevo ejerciendo trabajo sexual 12 años por distintos sitios de Europa por Francia por Bélgica Alemania Holanda y me he encontrado con situaciones de trata quizás dos en todo este tiempo siempre me he encontrado trabajadoras sexuales independientes ya sé que trabajan en pisos o por cuenta propia que ejerzan que capten a sus clientes en la calle pero todas estamos en ese trabajo porque hemos visto que es la opción de entre todas las que nos da este régimen capitalista y heteropatriarcal la opción menos mala hacia nosotras hacia nosotras mismas eso es lo que yo me he encontrado en cuanto cifras que el 95% están obligadas bueno el 99% estamos obligadas a trabajar básicamente entonces si eres parte del 1% igual y no estás trabajando el resto el sistema capitalista no se obliga a trabajar ¿en qué? en lo que buenamente podamos y es sobre todo en esta profesión que no es ilegal básicamente a mí me gustaría añadir además que detrás de las cifras del 90 95% hay un hay un punto de de gran racismo porque las primeras estudios que hubo decía pues que el mayor número de mujeres que ejercía prostitución eran migrantes hasta llegar al 90% en ese momento el movimiento abolicionista coge la cifra del 90% como que las mujeres migrantes que ejercen prostitución si son el 90% todas están en situación de trata o sea no solamente se quedan con una cifra que es absolutamente falsa sino que además quitan la capacidad de agencia y quitan la responsabilidad propia y victimizan a todas las mujeres migrantes creo que ahí hay una gran falsificación que se ha ido dejando crecer durante todos estos últimos 20 años y creo que es hora de empezar a pararlo por otra parte a mí me encanta cada vez que ustedes periodistas nos hablan de la trata en el ámbito del trabajo sexual me gustaría que esa misma que ese mismo interés lo trasladaran a otros ámbitos y a otros sectores laborales como la industria la agricultura hemos visto este verano a nuestras compañeras de Huelva en la campaña de la fresa absolutamente en situación de trata y no hemos visto el suficiente apoyo por parte de la prensa ya no digo del gobierno me voy a limitar a la prensa al gobierno ya le daremos otro regalito pero es verdad que nos gustaría también ver ese interés por otras compañeras que están sufriendo mucho muchísimo y no tienen ningún tipo de repercusión en la prensa nos parece lamentable que siempre se use a las trabajadoras sexuales para vender trata porque el sexo vende y es morboso recoger fresa no da enganche seamos más serios os pedimos desde aquí a la prensa que seáis más rigurosos que seáis más serios nos tenéis aquí siempre hemos atendido a la prensa vamos a seguir haciéndolo pero os pedimos rigurosidad porque con que haya una sola persona que sea víctima de trata es demasiado compañera hola soy Marta Borrat de diario.es quería hacer una pregunta en referencia a varias publicaciones que ha habido en las últimas semanas sobre que haya hombres duplicando los estatutos y con sus nombres y apellidos como vosotras pero quería saber qué tipo de vinculación tienen esos hombres con el sindicato se han publicado algunas informaciones sobre que el tesorero de AgroSex una organización muy criticada también por el abolicionismo está en los estatutos y quería saber un poco cómo situáis ante esa polémica de la presencia de hombres y la presencia de este hombre en concreto claro nos encanta que nos hagas esa pregunta gracias por la pregunta hombre que a ProSex no les ha gustado nunca el sector abolicionista es que algo estamos haciendo bien por lo tanto punto para nosotras en segundo lugar ¿por qué hay hombres formando el sindicato? pues hay hombres formando el sindicato porque hay hombres trabajadores sexuales si hubiésemos tenido la oportunidad de Luigi o de Juan o cualquier otro pues hubiera sido cualquier otro por otra parte no tenemos nada que esconder es todo público es todo transparente no hay nada de lo que esconderse en cuanto al al nombre que me que me mencionas pues hombre alguien tenía que hacer la gestión ante el ministerio de trabajo esa persona sabe como hacer la gestión y puso su nombre punto eso es lo que tenemos mucho que esconder o sea da sus datos directamente al ministerio de trabajo uy un hombre que da sus datos que horror vamos a escandalizarnos o algo de verdad que hay muchas veces que se hace noticia de algo que es absolutamente el pan nuestro de cada día nosotras sabemos de muchas cosas pero no sabemos de todo yo cuando abrí la página del ministerio de trabajo y vi todo aquello dije horror necesito ayuda chica tú sabes tú no quién sabe yo soy de letras y es de dijo yo yo sé hacerlo pues mira chico te ha tocado y fue tal la mala intención que hubo de esconderse y hubo tal que dio su nombre sus apellidos y su DNI habló directamente con el ministerio de trabajo o sea es que no hay nada que esconder no tenemos nada que esconder no pasa nada porque haya un hombre formando un sindicato en realidad me gustaría saber cuántas mujeres están formando sindicatos grandes a día de hoy o con la publicidad y el tirón que ahora mismo tiene otras teniendo cero sindicadas o sea seamos un poco más estrictas porque yo creo que hay cosas que son noticia y hay cosas que son importantes y hay cosas que simplemente es amarillismo puro y duro y agradezco mucho la pregunta porque creo que era el momento de poner en solfa todo esto y de decir las cosas tal y como son no nos hemos escondido nunca no lo vamos a hacer ahora estamos aquí estamos encantadas de que nos hayan citado en la audiencia nacional y aunque parezca un poco raro os lo digo estamos encantadas para nosotras es el momento de dejar las cosas claras es el momento de decir ole por fin ha llegado porque estar ahí si llega si no llega pues no ha llegado y ahora vamos a poder explicar perfectamente que estamos haciendo y si hubiera algo en los estatutos que estuviera mal ya no podríamos estar hoy aquí por lo tanto rigurosidad y seriedad porque creo que además la sociedad lo merece pero nosotras estamos sufriendo muchísimo tenemos familia detrás tenemos padres tenemos hijos tenemos hermanos y leer que somos una panda de proxenetas pues no les ayuda a estar muy tranquilos pensan que en cualquier momento una panda de verdaderos proxenetas no sé nos van a hacer algo nos van a tirar a un contenedor piensan que Anela puede hacernos algo malo o que yo creo que hay que ser más riguroso desde los medios de comunicación y no es una bronca yo sé que las líneas editoriales son las que son pero a veces yo creo que no hay que olvidar que detrás de nosotras que estamos dando aquí la cara hay familias hay niños pequeños hay padres ancianos hay abuelos también hay que tener un poquito de cariño con eso porque si fuéramos delincuentes hoy no estaríamos aquí hoy estaríamos en los juzgados y hay que recordar eso que nos dicen en las facultades de periodismo yo también yo tuve la desgracia o la fortuna de pasar por ahí que dicen que no hagas que una verdad te arruine una noticia claro vale entonces eso en la ética de comunicación me lo decían mucho entonces compañeros compañeras a ver Ricky querías hacer un inciso sí primeramente doy gracias a Kogan por habernos acogido aquí y lanzar este esto de trabajo del trabajo sexual yo lo que quisiera es decir que gracias al feminismo pro derechos yo estoy bajando escalones que tengo unas preferencias así entonces los compañeros que faltan para que se unan a nuestra lucha que es buscar derechos y todas estas cuestiones de pronto puede ser el estigma puede ser igual lanzar una lanza para la extremización de la gente porque hay gente que no quiere lanzarse de frente por el estigma por estos estereotipos yo trabajo y vivo en carne propia lo que es el ejercicio del trabajo sexual entonces yo no quiero que otras personas hablen por mí ni quiero que hablen otras personas en nombre de ellos sino que se sienten al diálogo porque hasta ahora estamos esperando ese diálogo y no lo hacen las instituciones ¿qué hay trata? sí para eso están las instituciones para que vayan con el código penal y recurra sobre ellas referente a mi trabajo yo lo vivo en carne propia el perseguimiento que es hacia las compañeras ¿por qué? porque yo soy trans me transformo transformista y al mismo tiempo ejerzo de de chico de trabajo de compañera de lo que me contraten entonces ¿qué significa esto? de que nosotros vivimos en carne propia a diario la persecución policial hacia las compañeras y gracias a ese feminismo es que estoy buscando yo también la igualdad bajarme de esos escalones de preferencia que tengo privilegios esos privilegios que tengo entonces gracias a ese feminismo yo quisiera es también y habemos compañeros ¿no damos la cara? muchos no damos la cara sí por el estigma y por todas esas justas que hay y para mí el abolicionismo el feminismo abolicionismo para mí es violencia de género así de claro tengo que decirlo pero para mí es violencia porque he visto cómo persiguen a las compañeras cómo las llevan a lugares estratégicos para que le hagan horrores como ha pasado con la compañera en Francia con la compañera Vanessa que las han asesinado hay otras compañeras que las han golpeado ahora último en el polígono de Villa Verde se ha recreado un montón de palizas que le han dado a cinco compañeras a una le han robado la han cortado a la otra la nariz a sí mismo ¿por qué? porque ellas cogen sus clientes y se los llevan a sitios marginales fuera, lejos donde no van a poder estar ellas lo que nosotros buscamos desde aquí de hecho es que nos escuchen que nos busquen espacio para no molestar ni ser molestadas ¿me entiendes? entonces eso yo le pido aquí al gobierno al que nos está gobernando que dice que es un gobierno feminista pero de feminista no veo nada muchas gracias siguiente pregunta Patricia en el salto diario por completar la pregunta de la compañera os quería preguntar ¿quién es ese otro hombre que aparece y quiénes son las personas? son todas trabajadores sexuales a excepción de la persona que aparece el otro hombre que aparece es trabajador sexual obviamente y el resto todas trabajadoras y bueno y os quería preguntar si habéis recibido apoyo de algún sindicato al parecer hay sindicatos que no son los mayoritarios que tienen secciones de trabajo sexual y bueno quería saber si habéis recibido apoyo de algún sindicato si os habéis sentido preparado de alguna organización de un sindicato de UGT definitivamente no o sea si ya le puedes poner una cruz esos no a mí a mí lo que me lo que me parece realmente lamentable a estas alturas de la vida ¿verdad? que un un sindicato que acaba de celebrar además su 130 aniversario que fundó un partido siendo sindicalista si Pablo Iglesias levantara la cabeza yo creo que se cortaba las venas el hombre otra vez porque es que no puede ser no puede ser que se critique el hecho de que una parte de la sociedad que está más estigmatizada y que ahora mismo está más perseguida y más criminalizada no pueda sindicarse ole por la UGT venga vale comisiones están que ni aquí ni allí ni en esto ni en aquello creo que los dos sindicatos mayoritarios de este país están haciendo muy mal muy mal si creen que les vamos a robar afiliados pues a lo mejor si siguen así sí a lo mejor si siguen así sí porque hay que pensar que trabajadoras y trabajadores sexuales hay en todas partes de la sociedad en todos los sectores y también en todos los sindicatos así que a lo mejor si les robamos a sus afiliados y dentro de unos años nosotras también podemos ser un sindicato de referencia un sindicato principal en este país hoy por hoy somos unas enanitas apenas hemos echado a andar todavía vamos con un chupete así que nos tenemos mucho camino por recorrer yo creo que la el sindicato que más se ha mojado ha sido CGT no toda la CGT pero sí buena parte de ellos y Barcelona en Cataluña pero también en algunas partes aquí CGT Sur por ejemplo pues también en Andalucía también hay una parte en el bueno en todo el territorio nacional nos han dado muchísimo apoyo pero lo que tienen que entender los sindicatos grandes es que ellos van a seguir siendo monopolio no les vamos a hacer daño que estén tranquilos por ahora ¿cómo creéis que la pornografía ahora mismo en un momento en el que Erika Lust y la propia Neke Necro están trabajando duramente por un porno feminista ¿cómo creéis que la pornografía puede reflejar los valores de otras? bueno de entrada la situación en el porno actualmente es extremadamente complicada ya no solo por lo que hemos comentado en las leyes sexta y costa que ya están empezando a ponernos en auténticos problemas pese a que no estamos en Estados Unidos y aparte bueno es que básicamente en el porno estamos totalmente a la merced de que las productoras los directores las directoras quieran tratarnos correctamente quieran pagarnos o quieran pagarnos debidamente y se ocupen de que todo funcione correctamente dentro de un centro de rodaje entonces esto no se puede consentir lo que tenemos que hacer es conseguir un marco legal que nos ayude a poder renunciar situaciones de abuso situaciones de explotación laboral y bueno establecer una serie de protocolos de cómo se debe trabajar dentro de un centro de rodaje y también protocolos por ejemplo con el tema de las ETS que aquí están bueno aquí en España es el control ETS es muy básico a diferencia de otros países donde son unas pruebas muchísimo más fiables y además son gratuitas para los performers entonces aquí hace falta realmente crear una estrategia una serie de protocolos y obviamente un marco legal que permita que las trabajadoras podamos trabajar en condiciones laborales normales sin más Eva me dicen que si te puedes alejar un poco que al acercarte tanto se pierde la conexión también quería comentar que yo trabajo también con Ana que trabajo por Erika Lust y ya está en marcha o bueno ya está publicada nuestra derechos de performers entonces hemos publicado algo que se llama Performer Bill of Rights yo he escrito con ayuda de mucha gente en Berlín otros performers y ya está publicada entonces si vas a su página web también puedes mirar cómo funcionamos en nuestros éticos y luego Performer Bill of Rights que está allí para proteger los performers además yo ocupo de estar on set cuando aparte de ser performer también trabajo allí preocupando por los performers entonces estoy on set todo el día los performers que hacen trabajo de sexo pueden venir a mí si tienen alguna duda hablamos de todo antes que del odaje claro que no van a llegar allí mira eso es cómo va hablamos es una conversación ongoing que tenemos que hacer ¿no? Sí estamos ahora mismo terminando de hablar entre nosotras para terminar de pactar exactamente cuáles son nuestras necesidades reales y exigirlas y llevarlas a cabo lo antes posible porque es que no estamos protegidas de ninguna manera a nivel laboral y bueno también a nivel de estigma obviamente el hecho de que se reconozca un trabajo que es un trabajo que obviamente es un trabajo pues eso también a nivel de estigma nos puede ayudar y también nos puede ayudar a tratar de cambiar esta industria que es una industria que obviamente es machista es racista es normativa es transfórmica es heteronormativa es que bueno es un desastre como industria real entonces eso es lo que pretendemos hacer dignificarlo y sobre todo decir somos personas y estamos trabajando y nos merecemos los derechos y tenemos que trabajar en condiciones y ya no solo en la hora del set sino después cuando se publican estas imágenes también tenemos que tener tiene que ser o sea tiene que ser digno para nosotras lo que se está mostrando yo no quiero aparecer en una escena y luego que me cambien el nombre me pongan un nombre cualquiera me pongan que tengo 19 años cuando no tengo obviamente no tengo 19 años me cambien el nombre me pongan como teenager follada por no sé quién es como cosas así no eso es indigno yo a mí no se me está follando nadie no es eso es muy significativo que aquí aquí todos en esta sala seguro seguro todos somos parte de la industria del porno porque todo el mundo hemos visto porno y el que diga mentira el que diga que no miente seguro como 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 también parte de la industria como consumidores también también es una de las responsabilidades como si nos gusta el porno nadie lo tiene que decir ahora porque está la prensa también es responsabilidad de pagar por el porno porque si no porque si no no se las artistas no cobran entonces dejar de consumir porno gratis en los tubes que eso no no les repercute a las actrices entonces si también somos tan feministas y tan no sé qué y bueno vemos porno cuando menos pagarlo por favor siguiente pregunta nos hemos reunido esta semana con dos grupos políticos que han sido Podemos y Ciudadanos y bueno la verdad es que no sé si sirve de algo o no sirve de algo pero lo que sí es cierto es que la valentía de querer reunirse con un grupo de trabajadoras sexuales que ha formado un sindicato a mí eso ya me parece encomiable tanto por un grupo como por el otro pero yo no no dejaría que la noticia fuese o no me parece que la noticia deba ser quien se ha reunido con nosotros sino quien no ha querido hacerlo quien ni siquiera nos ha respondido a los emails que han sido todos los demás a mí me parece que esa sí es noticia que nos obvien cuando les pedimos una reunión para exponerles oiga no somos proxenetas oiga no actuamos de mala fe oiga no estamos ilegalizadas ni pueden ilegalizarnos oiga en fin esas cosas que en un estado democrático se supone que ciudadanas de bien como nosotras tenemos derecho a que nos escuchen creo que la noticia no es que podemos y ciudadanos se haya reunido con otras la noticia es que nadie más ha querido hacerlo no es de recibo que los representantes políticos que hemos elegido todas no sean capaces de sentarse en la misma mesa y de escuchar a sus representadas en definitiva estos grupos políticos no saben que votamos posiblemente les hemos votado y no se han atrevido a sentarse con nosotras entonces señores de los grupos políticos que no se han reunido con nosotras hacer vuestro trabajo y reunirse con nosotras por favor ya porque nosotras votamos las putas también votamos aparte de follar también votamos nosotras votamos votamos con B larga y votamos con V siguiente pregunta ¿nadie más? ¿seguras? ¿a la una? ¿a las dos? ¿allá al fondo? nombre y medio por favor ¿no? ¿no? ¿nadie? bueno se cierra la una se cierra las dos se cierra las tres las putas unidas jamás serán vencidas las putas unidas jamás serán vencidas las putas unidas jamás serán vencidas un momentito antes de terminar tenemos aquí a Iris que es una compañera del polígono de Villaverde de verdad los periodistas aquí en Madrid no tenéis nada que preguntar sobre eso me sorprende muchísimo con todo el escándalo de Puri Casopié y no sé qué que ella está haciendo me sorprende muchísimo que no tengáis ninguna pregunta para alguien que está haciendo activismo en el polígono de Villaverde aquí en Madrid hable de calle pues diles tú algo entonces claro claro es que me parece me parece tremendo os perdéis la oportunidad de que os responda pero sabemos bien sabemos bien la mala praxis que tenéis algunos medios de llevar cámaras ocultas para amilanar a nuestras compañeras las que no están politizadas las que están más estigmatizadas las que están más vapuleadas eso me parece indigno que vayáis allá con cámaras ocultas cuando aquí es la oportunidad de hacer cualquier pregunta gracias gracias solo una cosita más última una última puya a la prensa desde el cariño como ex colega en algún momento gano más de puta por supuesto pensarlo siempre hay oportunidad compañeras estáis escribiendo historia estáis escribiendo una página muy importante en la historia de este país en la historia del sindicalismo en la historia de las trabajadoras y en la historia del feminismo ser rigurosas ser fiables preguntarnos estamos a vuestra disposición y hacerlo bien porque esto será recordado de aquí a muy pocos años muchísimas gracias somos guapas somos listas somos putas feministas 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 ¡Gracias!